Y voy cuestionando más. Bueno, ese mural que ustedes ven allá, es el primer joven asesinado en el Estallado Social 2021. Era estudiante del SENA, ya iba a trabajar en la empresa municipal de acá, era futbolista, y nació aquí en esta casita blanca, ahí en esta casita que está aquí, la primera casita que ustedes ven aquí en el poste. Ahí nació, ahí vive Doña Ángela. Es el primer persona, el Estallado Social en el 3 de mayo, cuando se dio la masacre acá, no matan ninguno en la primera línea. No llega, no hay una, como lo que dijo ahorita de Fasborda, pues por un lado, ¿no? Pero por otro lado, en términos generales, le tienen mucho miedo a las comunidades, como le tienen miedo a la ciudad. Le tienen miedo a estos territorios. Acá cuentan con Bogotá, cuando estimatizan a Ciudad Bolívar, si me entienden exactamente lo mismo. Pero la gente aquí también es de carne y hueso, la gente también sueña, la gente también piensa. Normalmente uno, sí, sí. El viejo garzón, vean. Y esta es la parte ambiental del territorio. Allá hay otro mural hecho por, mire, este es uno de los parquecitos. Pero qué emoción de que la Universidad Pública esté por acá caminando. Cuando mi hijo me dijo, no, mire, dígales que no está cerrado. No, que esos muchachitos parecen que no es un día acá. ¿Por qué será? Papá, salga. Colpeamos y dije, no ves y... Papá, salga, pues dígales alguna cosa. No, 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 agradecidos, agradecidos por su... ¿Agradecidos por la visita? Sí, porque está bien bonito. Sí, 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 lo tenemos, mire, es toda esa loma que ustedes ven allá. ¿Esto es Jaime? Todo eso, todo eso es la Comuna 20. El cable está parado también hasta más o menos un mes. Problemas de manejo De pesos mensuales Solamente para administrarlo Pero me imagino que eso igual Impactar eso en la vida de la gente No, eso es una berraquera Es el mejor proyecto institucional que ha llegado Porque mucha gente viene a hacer El caminata, pues ustedes no Porque ustedes lo van a montar en el cable Pero mucha gente viene a montar Sí, para algunos, pero no en toda la comunidad Sí, hay casas detrás de eso Y acá al otro lado ahorita lo vamos a ver Bueno, compañero Usted que es socióloga Estos términos no se los permitimos En este barrio Porque los que invadieron aquí fueron los indígenas Nosotros recuperamos Entonces recuperamos de terrenos Porque a veces nosotros mismos El Cali, ¿a quién sí lo ve? Cali es Cali, lo demás es Loma Y entonces nosotros de dónde diablo somos Entonces uno va acuñando Todas esas cosas Y eso se va volviendo verdades Y uno lo... Yo sé que usted es consciente Lo que le he querido decir Usted no es consciente de decir que están invadiendo Usted es consciente de decir que se recupera Y que el proceso de la invasión es foránea Pero lo dice uno Inconscientemente No porque uno lo sienta No porque uno lo viva Sino porque ya está acostumbrado a decirlo Inclusive Muchos de las formas de uno De hombre que no quiere ser machista Termina siendo machista Con las que son supremamente feministas Que lo golpean Yo estoy acostumbrado a eso Que uno comete un error O con las negritudes también Entonces uno dice ¿Qué hubo negro? ¿Qué hubo negra? Y se le vienen encima ¡Oh! ¡Fuelo colombiano! Y ve ahí Y resulta que el negro de acá No le importa que le digan negro Pues se ha acostumbrado a eso Y él no lo ve como peyorativamente La palabra Pero bueno Son miradas Vámonos Más ustedes con estudiantes de sociología Que es una locura Uno no entiende por qué Hay trajo social y sociología Si es la misma pendejada No tanto Porque muchas veces los sociólogos Son muchas carretas